Un batecito, cambié la pava por esto, en realidad mi pava, gente de espíritu joven, ya estaba viejito y le hice una limpieza la parte de la base y se llenó de agujerito. Me gusta mucho la pava. Bueno, hoy acá en Corrientes está con un clima medio que llamando al otoño, medio nublado, lluvioso, con esas pequeñas gotitas que caen. Bueno, y está especial linda, gente. Si tú tienes plantas, huerto, está buenísimo para darle la mano, para que reactivarlo, para que empiece a crecer, a desarrollarse. Está especial para que cambies algunos adornos ahí. Capaz que por ahí está bueno que le hagas una casita a los colibrís. Bueno, hay muchas cositas, vieron, que se puede llamar ángeles, alguien también, es buenísimo, en algún rinconcito que tengas para que ese lugar sea de un nivel de vibración alta. Ahora, te voy a contar a ti y a ambos, hombres y mujeres de espíritu joven, que en una charla así con un grupito, estábamos charlando el asunto de qué cambios impresionantes se han dado en este pequeño relax obligatorio de enero y febrero, y especialmente cómo trastornó a grupos y a muchas personas, más allá de los trastornos emocionales que causó este simpático virus. Bueno, estábamos charlando y seguramente te habrá tocado a ti de la gran desilusión que causa a veces. Hay gente que se han animado de miedo, fíjate tú, al miedo a morir se han largado a vivir plenamente. ¿Ven? Dijo, bueno, antes de que me lleve este dicho, me pongo yo a revivir, a supervivir y a gozar de la vida lo que yo no hice. Y después está el otro que se quedaron ahí quietitos, ¿no? No hicieron nada. ¿Qué pasó en este lapso de tiempo? Y bueno, hubo un, los que tuvieron grupos, y bueno, se hicieron muchas, se abrieron a armar otros grupos, a relacionarse con otras personas. Este, siempre, este, que coordinen con su espíritu aventurero, ¿no? De salir y de divertirse y respetando a sus amistades que no lo hacen. ¿Por qué? Acá sale a la vista el desapego. La fidelidad, que no es tanto, porque realmente, si tú te quieres conservar quedándote en la casa, bienvenido sea. Pero nadie te puede aborcuartar la libertad de salir y disfrutar con otras personas que tienen algo a fin. si son paseanderas o demás, ¿no? Entonces, acá aparece una envidia, las envidias. Aparecen las peleas, las discusiones y demás. Y se rompen, porque es como que a tu edad, ¿no? Fíjate tú. Qué, qué cuestión de falta de madurez y de adultez, ¿no? Que todos tenemos que trabajar esto, porque esto viene de una estructura de, de mucho esto no porque tenés que ser fiel a un amigo, porque ella no sale, vos también tenés que quedarse ahí, este, muriéndote, y a lo mejor no sos así. Entonces, ¿qué pasa acá? Se han quebrado muchas, este, relaciones. ¿Y qué causa esta relación? La envidia. La envidia total. No hay otro motivo. Es la envidia. Y la envidia es uno de los sentimientos más peligrosos, que es, te quieren matar. Y se juntan muchas veces. Lo más, lo más notorio es cuando se juntan un grupito de gente que tienen retenido emociones, este, negativas, muy densas, de origen, quién sabe qué, pero originalmente son de, de, de la familia. Y que, este, al salir la otra personita a aventurarse por miedo a morir antes, entonces, es un ataque. Es un ataque, le encuentra todas las cosas malas y este, hasta le, le borra, le hace la cruz, ¿no? Ese es uno. Esa es una, una de las, de las cosas que están pasando con respecto a las relaciones. Y segundo, en, en algunos grupos establecidos, por ejemplo, yo en este caso estaba formando un centro de jubilados y, ay, bueno, es como que, se suena ya viejo, no, no, pero no es así. Mientras que tú tengas el espíritu joven, linda gente, acá no vale eso, así que, a vivir la vida. Y también pasa lo mismo, ¿eh? Pasa lo re mismo. Si tú te relacionas con otras personas o por ahí quiere aventurarte a conocer otros clubes, eso, y es porque ya te ponen la cruz porque, este, como que le traicionaste y demás. Mira, ese es uno de los grandes trabajos que tenemos, estamos haciendo todos. Esto del pequeño viritus, este virus, bendito, ya transitamos al 20, ¿no es cierto? Al 2020. Y este, nos ha hecho enfrentar con nosotros mismos, con nuestros miedos, sobre todo, miedos terroríficos, nos han hecho palpar la soledad de nosotros. Porque, dime tú cuánta gente se ha aislado de su madre, de sus padres, de sus hijos, por la distancia de otros países. Nos estamos enfrentando a la soledad, ¿no? y después están las personas que no, no tiene poder, no tiene fuerza, son las personas que son chupadoras de energías, gente provocadora de disturbios, que este, al ver tú, que está pendiente de lo que, el movimiento, como que quiere atraparte también en su situación. entonces, hace también líos inmenso, te salpica por todos lados. Hay un grupo de acciones y actitudes negativas. Mienten, involucran a gente, no tiene que involucrar, y es tan tonto porque se denota, si tú calculas, no es lógico. Bueno, entonces, y la persona, fíjate tú, otra situación, ¿no? Por lo general, este, el grupito ataca al que fue afectado, ¿no? Como un justificativo, porque no se va al quien lo provocó, ¿no? Es, bueno, capaz que ahí haya miedo o de perder algo. Entonces ataca, es lo mismo, voy a hablar acá de un tema de pareja, ¿no? Por ahí, hombre o mujer, ¿eh? ¿Viste? Le puso el, hizo un recreo con otra persona y se va y le cachetea a la otra invitada y no al que, al marido, a la mujer, ¿no? Vamos a ser así. Entonces le culpa más bien la otra y, bueno, la otra hizo un recreo ocasional, pero tampoco no se habló con el, quien estuvo plenamente gozando de ese recreo. ¿Qué? Con esto sacamos una conclusión con este grupo, porque realmente, este, uno reacciona y vieron que al que reacciona se le quiere castigar y porque es el malo la mala. A todo acto hay una consecuencia. Obvio que hay consecuencias muy feas, una reacción depende de la persona que puede dañar mucho, hasta se puede lastimar. ¿Pero qué sacamos en este grupito re lindo? Este, lo charlamos para, para mantener la vibración alta. Busca la paz. Respira, y si es pesado esa situación y déjalo ir. Ve, llora porque a veces se pierde muchas cosas, muchas cosas, pero no pierdas nunca la paz. Si hay personas que te pueden ayudar a liberarte de todos esos nervios, esa rabia, esas injusticias, y allá, libéralo, porque todo vuelve a su lugar de origen. Eso no te tienes, no tienes que olvidarte, ¿no? Lo que tú haces viene 100% hacia ti. Sembras eso y bueno, vas a cosechar eso. Trata de mantenerte en la paz, la paz es la vibración más alta que hay. Y otra cosa, usa tu libertad. Nosotros que somos requetes jóvenes, un matecito, me olvidé de mi mate, disfrutemos. Ya, si durante mucho tiempo estuvimos encerrados, miedo, mucho miedo, y bueno, hazte de tu vida lo que se te plazca. Por favor, la paz. Y bueno, cuesta un poquito a veces dejar de estas grandes desilusiones que uno tiene, pero no todos están involucrados, ¿eh? Por lo general lo hacen por mucho miedo, por no tener la capacidad también de gozar de su propia libertad. y este, y de esta bendita estructura de que tenemos que ser fiel al otro y no es así. Una buena amistad es respetar lo que otro hace también. Te puede molestar un poquito, pero si lo amás y déjalo en libertad, si lo aprecias, déjalo libre. espero que te haya servido porque esta situación se está viviendo a full, se está quebrando, bienvenido sea, ¿no? A veces, porque a veces se manifiesta cosas que estaban ocultos ahí abajo y después de golpe y por razo salto. Este, agarrate a la paz, a la paz y trata de usar tu libertad como quieras. sos dueña o dueño y señor o señora de eso. Que tengan un extraordinario día.